Los éxitos del momento, los escucha solo con el Nille Luna Siento en el alma, muchas ganas de llorar Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo Has destrozado, este amor que fue tan tuyo No busco irte, por el mundo aventurar Eres inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres, saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día, de mi amor te acordarás Y tú a mi lado, volverás arrepentida Con la esperanza, de que cubre yo tu herida Y el sufrimiento, que en el alma tú traerás Es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres, saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y el sufrimiento, que mi amor no lo mereces